Amigos, yo se los juro que estoy sorprendido porque el Portos a veces es un señor. O sea, de verdad, no se comporta como un perro normal. Es todo un señor. Bueno, no se lo hapa. Me da mucha risa sus caras. Ahora sí traigo la nostalgia a todo lo que da. Porque el primer llamado que yo tuve, que fue a los 18 años, un 15 de marzo del 2014. Yo agarré el famosísimo trole, que son los camiones eléctricos que van por aquí. Y yo vine y me senté. Llegué para empezar como una hora bien temprano. Y me senté justamente en esta banca. Ahí me tienen sentado. Con la garganta toda reseca. Estaba nervioso, estaba de todo. Y no había vuelto para acá. Entonces, ahorita que vengo a, digamos, donde empezó todo, donde empezó mi carrera profesional. Es como, no sé cómo sentirme al respecto. Es algo muy padre. Pero sí, aquí me senté un buen rato. Como dicen, recordar a volver a vivir. Amigos, miren con quién me encuentro. Con el señor Rubén Moya. Ustedes ya lo vieron porque le hice una entrevista en mi canal. Si no lo han visto aquí, les voy a dejar el link. Pues, ¿qué onda, Sor? Nostaljeando. De vuelta donde empezó. Todo para mí. Aquí estamos, aquí estamos en el estudio. Sí. ¿No? ¿Cómo vean? No, pues todavía bien. 100. Fíjense aquí. Todavía me acuerdo de los regañadones que me pegaba el señor Rubén. Desde aquí. Pues, él me dio la oportunidad ahora sí que de entrar en este maravilloso mundo del doblaje. ¿Cuánto tiempo estuve aquí, señor, con usted, tomando clases? Como 8 o 9 meses. Sí, casi un niño. Eso fue, eso fue, yo tenía 17 años, imagínense, pero todavía aquí andábamos. ¿Sí o no, Sor? Pues, sí, sí, hasta los 90 por lo menos. Ya está. Ya después de vacaciones, ¿no? Ya, definitivamente. Yo ahora que cumpla 60 voy a dejar de ser adolescente. ¡Grande! ¡Qué va vos!